Edgardo Mauricio De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti Eres acaba, fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso no te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la serie Y ya con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la verdad Ay, me la debes a mí Solo lastimadas Como tú me voy a llorar Pero vete, es tarde Él me vas a buscar Y me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso no te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la serie Con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la maldad Ahora tienes la maldad Ay, me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete Pero vete ya es tarde Él me vas a buscar Gózalo Estos a fuego Son de pasión Y de nosotras para ellos Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Por tu amor Hasta el día Y eso es tu espíritu Con Dios y adiós Se olvide que el tiempo Transforma en fin En lo del silencio La fuerza de amar Está hecha de enfovimiento Y amar es al ser En todo el momento Hoy yo sé Que todos los caminos Los camines por ti Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te dejé de pensar Amor, hasta el día Y hasta el día Siempre Como ya es costumbre Día a día en su acta No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta Que nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No, 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 no Cierra la puerta que nadie lo vea solito tú y yo Hasta que amanezca, hasta que amanezca Hasta que salga el sol mi amor Cierra la puerta que nadie lo vea solito tú y yo ¿Por qué mi amor? Hasta que amanezca, si yo me quedo contigo Solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie lo vea solito tú y yo Hasta que amanezca Aquí encerrada entre cuatro paredes como ronda en Julieta Cierra la puerta que nadie lo vea solito tú y yo Hasta que amanezca Sin prohibiciones, sin condiciones, ni barreras Cierra la puerta que nadie lo vea solito tú y yo Súbelo, súbelo Hasta que amanezca Oye, no Porque llegaron las que matan Aquí encerrada entre cuatro paredes como ronda en Julieta Y yo Hasta que amanezca Oye, sabroso Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo cariño Mi vida, mi cielo Hasta que amanezca A mí no me importa lo que dice por aquí ni por allá Hasta que amanezca Si te eres mi muchachito Y yo soy tu muchachita Hasta que amanezca Te quiero para mí solita Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Es que en realidad no aceptan nuestro amor Es que en realidad no aceptan nuestro amor Es que en realidad no aceptan nuestro amor Incarto Te sentí tu amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que iba a pasar No imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor Te sentí tu amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco y yo me empecé a amar Te olvidé que fui tan solo tu amigo Que me llego y yo me enamoró Te olvidé que no se enamoró Me olvida mi amor Me olvida mi amor Ey Somos Amaya Ese corazón no quiso tuntún Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor, pues amor, pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Sama Zama Zamaia Te empecé a amar Te empecé a amar Te empecé a amar Te empecé a amar Y cuando me siento loca Porque me siento loca Porque me siento loca Porque me siento loca Tengo mucho miedo Bésame, bésame, bésame Tócame, tócame, tócame Pero cuídate con lo que haces Porque Me he vuelto a pegar a ti Te dejo todo aquí Yo no quiero sufrir Así que piensa bien lo que me tienes que decir Porque si me he vuelto Voy a quedar pegada aquí Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo Tengo mucho miedo Y si me he vuelto a pegarlo Voy a quedar pegada aquí Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo Tengo mucho miedo Oye, oye mi amor Si tú supieras cada vez que tú me miras Se me paraliza el mundo entero Que solo una mirada, que solo una sonrisa Hace mi mundo bonito y perfecto Yo sé que no quieres jugar Que solo quieres amar y que tan solo Tú me pides entregar Si tú estás pa' eso, yo estoy pa' eso Ya no temas más Ya no temas más Que solo una mirada, 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 que solo una mirada De mi O que me muero por ti La única en la original Ayer soy loco Ya no hay lo que me trae Ayer soy loco Ayer soy loco Y el reto Maldición El sol que me ilumina Y me hace tan feliz La fuerza que conduce En mi existir Solo tú Mi amor Si me alcanza a mí Yo siento que tu esencia Se dispersa No queda ni un despacio En mi sentir Eres tú Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi piel Oceanos más profundos Por saber De ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Ya renacé En la arena Estoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Y yo Llegaré Por ti A un mundo donde Veras Solo un poco Me dejando las distancias atrás de mí Solo tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel Oceanos más profundos por saber De ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré El amor pues con tu amor Volví a sentir Que apenas es Edgardo Mauricio El amor pues con tu amor El amor pues con tu amor El amor pues con tu amor El amor pues con tu amor